Importante reunión en la Secretaría de Energía de la Nación. Las situaciones económicas generan mucha preocupación en el sector, en la fijación de precios, en el porcentaje de corte, en los valores con los que el combustible se le reconoce al sector. Y uno de los elementos importantes es que todos estos vaivenes los encuentra teniendo que asumir un costo financiero importante. La reunión de hoy tiene que ver con esas gestiones donde se había pedido la posibilidad de que el Banco de la Nación Argentina pueda ser parte de un financiamiento especial para acompañar al sector. Hoy, con la presencia de la Secretaría de Energía de la Nación, Flavia Rollón, la Presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, las autoridades del Banco Vice, se generó este convenio para garantizar una operatoria específica para el sector productor de biocombustibles en la Argentina y obviamente, particularmente, con la mayor participación de todas nuestras empresas. La matriz productiva de Santa Fe, el biodiesel, constituye el 80% de la producción de biodiesel de todo el país. Y para que nos ubiquemos siempre desde distintos espacios políticos, tuvo su respaldo. Hoy lo que se firmó es un convenio para poner, digamos, en acción o en gestión, una línea de préstamos para capital de trabajo, con una tasa de interés subsidiada, que es una de las cosas que pedía el sector. Esta herramienta que hizo la Secretaría de Energía con el Banco Nación a pedido nuestro, de los empresarios del gobierno de Santa Fe, de los que representamos a la provincia, es un paso más. Como decía el gobernador, no es una solución a todo el problema que tiene el sector. Es un paso más y una herramienta más que se va a brindar a las empresas para afrontar esta coyuntura difícil. Gracias. Gracias. Gracias.